Música Eh, has visto como está el patio Solo hay que ver Todo lo que el tiempo cambio Aquello que antes era y ya no es Cada vez más vacía La vida, música, gente Yo ya no sé Si el mundo se va a la mierda O la mierda es el mundo Dime tú en qué debo creer El cielo está llorando al ver que están muriendo Sus hijos antes de nacer Dime quién va a perdonarnos Tanto sufrimiento que nunca dejamos de hacer Esos niños están viendo Cómo es falso lo que han estado aprendiendo Ven el peso de la vida que les viene encima De la violencia que al débil castiga Uy, yeah, yeah Tú sonríen mientras que otros mueren De lo que no pueden tener Y ves que tú lo tienes Pero no lo quieres volver a perder Ok, y es insano Que te pegue y te alimente la misma mano Ver cómo el ser está lejos de ser humano Paga y nos vamos Que todo está claro Más es menos y evolucionamos Nacimos condenados por las pautas De una especie destinada a perder Ahora el fuego no se apaga ni con agua Dime todo lo que aún nos queda por ver Nacimos condenados por las pautas De una especie destinada a perder Ahora el fuego no se apaga ni con agua Dime todo lo que aún nos queda por ver Nacimos condenados por las pautas Ahora el fuego no se apaga ni con agua Nacimos condenados por las pautas Ahora el fuego no se apaga ni con agua Dime todo lo que aún nos queda por ver Gracias por ver el video